Muy bien, bienvenidos de vuelta a la segunda charla de hoy día con el título de la necesidad y el deseo de irse y llegar. Me llamo Maso Perimeli, trabajo en la Fundación Rosa Luxemburg y yo voy a moderar esta parte. Y para mí es muy importante que la migración se vea como la lucha de las personas a tener derechos universales y poder estar acompañado por Sandro Mechadra y Musa Changari. Ok, Sandro Mechadra, que voy a presentar ahora con un poco más de detalle, va a dar primero una charla y luego en el siguiente foro hablaremos sobre la globalización capitalista y el cruce de fronteras. Hablará Musa Changari y discutirá con Sandro Medratza. Hemos quedado en que cada uno va a hablar el idioma que prefiere. Sandro va a hablar en inglés, Musa Changari va a hablar francés, yo voy a hablar en alemán y gracias a nuestros intérpretes esto es posible. Para los que se acaban de añadir, mi co-moderador va a, hola, como la co-moderadora va a dar una información técnica. Hola, buenas tardes. Para los que se acaban de incorporar, les quiero explicar que hay interpretación simultánea que se puede elegir a través del globo terráqueo que está en Zoom. Y ahora se repite el mismo dato en inglés. Si no ven el globo terráqueo, por favor utilicen la aplicación de Zoom y vuélvanla a cargar. Encuentran este icono, les pedimos el favor de reconectarse a través de la aplicación de Zoom. Y bonjour, desde la colis, de la parte de Jasmine y de yo, hay una función de traducción para ustedes que puede ser seleccionada por la icona del globo terrestre en abajo del écran. Y si no encuentras esta icona, reconecteos a la sesión en utilizando la aplicación de Zoom. Un poco después. Gracias, Julia. Pasamos ahora a Sandro. Ciao, Sandro. ¿Cómo estás? Sandro Mechadra vive y trabaja en Bolonia como politólogo. También en Sidney, Australia, en el Instituto de Investigación Social ha estado trabajando. También ha estado en la Universidad de Nueva York, de Berlín, Ljubljana, Buenos Aires y Ecuador. En los últimos años ha tratado el tema de la globalización, la migración, en el capitalismo postcolonial, la teoría y la intervención. También es fundador de una página web italiana activista. También ha publicado varios libros y voy a nombrar tres de ellos. Su último libro, Un mundo que ganar, la multiplicación del trabajo del 2018 y la política de las operaciones, excavando el capitalismo contemporáneo del año 2019. Y con varios proyectos científicos internacionales, está también tratando este tema. Ahora vamos a escuchar su ponencia, hasta la una. La situación mundial del capitalismo postcolonial, de la necesidad y el deseo de irse y llegar. Gracias, Máximo. Bueno, en primer lugar, quiero darle las gracias a los organizadores de esta conferencia, entre ellos mi amigo Thomas Seibert, por haberme invitado para dar una charla sobre un tema tan desafiante, incluso intimidador, la situación mundial del capitalismo postcolonial. Para iniciar el debate, desde el punto de vista de la posibilidad de reconstrucción, en el momento en el que nos encontramos actualmente, donde las referencias clásicas en este mundo de distracciones han desaparecido. Quiero hacer un análisis de algunas de las tendencias principales que configuran el desarrollo del capitalismo en el marco de la actual crisis y pandemia. Tenemos que ser conscientes del hecho de que el capitalismo se ve caracterizado por una afinidad electiva de la crisis, que a veces nos da la oportunidad de alcanzar una desorganización dramática y de su manera de funcionar. Hay que clarificar un principio metódico al principio de esta charla. El análisis del estado actual del capitalismo no es una tarea que se pueda llevar a cabo independientemente buscando los potenciales de la transformación e incluso de la liberación. Les voy a explicar a qué me refiero con ello. Haití y Moria en esta conferencia han servido como símbolo de la miseria en la que se encuentra el mundo. Y esto es correcto, ya que demuestran la violencia, la brutalidad y la desposesión de la historia del capitalismo. Y cómo tiene fuentes coloniales e imperiales. Y esto a día de hoy parece incluso más divulgado, más globalizado. La necropolítica y la exclusión parecen tener un impacto directo sobre lo que está ocurriendo aquí. Estas nociones son útiles, pero también tenemos que buscar otras perspectivas cuando tratamos el tema de Haití o Moria. Hay movimientos sociales y luchas desde las revoluciones de los años del siglo XX que quieren arrojar luz sobre las posibilidades que existen de resistencia. Y tenemos que enlazar la catástrofe de Moria con geografías más amplias de movimientos y luchas de migraciones que puede desempeñar el papel político que puede desempeñar, por ejemplo, un campamento de refugiados como el Lesbos. Y esto lo quiero decir sin perder de vista la realidad de violencia, de exclusión y desposesión que prolifera en el capitalismo poscolonial. Entonces, el capitalismo poscolonial que ha sido criticado mucho en los últimos años nos muestra que entre algunos expertos hablan de las formas que el capítulo toma. Marx lo analizó diciendo que esto era una acumulación primitiva que al mismo tiempo se repite y nunca lleva a un efecto de proletarización. Sañale dice que la nueva pobreza y la política de la pobreza, por ejemplo, como se refleja en la India. Yo he aprendido de estos debates en la India y en otros lugares, por ejemplo, en Latinoamérica. Mi opinión del capitalismo poscolonial y mi punto de vista es diferente. Yo lo veo como una manera para investigar la dimensión global viendo por un lado la reproducción en forma distribuida del colonialismo y por otro lado el surgimiento de capital que está saltándose las fronteras del centro y la periferia. Y insisto en el hecho de que las antiguas metrópolis se han convertido en algo poscolonial que se refleja especialmente cuando analizamos los movimientos de migración pero también en la transformación del trabajo y de la ciudadanía. Quiero recalcar que el capitalismo poscolonial no es la única noción que utilizo para definir el capitalismo contemporáneo. En mi trabajo sobre todo en mis escritos en colaboración con Brad Nielsen lo tomo como un marco crítico que debe ser combinado con otros de capitalismo racial a capitalismo patriarcal capitalismo financiero a logístico y estoy convencido que este entrelazamiento de las diferentes perspectivas críticas puede producir un entendimiento adecuado de las formas cambiantes de explotación dominación desposesión que caracterizan el capitalismo existente así como la composición heterogénea que luchan dentro de estas formas de la explotación de desposesión y dominio. en el centro de mi trabajo está que la idea del capitalismo contemporáneo se ve caracterizado por alta homogeneidad de operaciones capitales financieras y logísticas y la manera como estas operaciones se desplegan se muestran caracterizan los diferentes regímenes de trabajo y acumulación pensemos en estas plataformas de entrega de comida el algoritmo se combina aquí con una profunda diversificación de la mano de obra la diferencia por eso es cada vez más importante para la crítica del capitalismo contemporáneo que explica por qué el género y la raza no pueden ser considerados un elemento secundario o externo en las contradicciones así que también quiero decir algo sobre la noción de capitalismo postcolonial y la manera en que yo lo utilizo en mi enfoque crítico del capitalismo postcolonial y contemporáneo y ahora quiero hablar sobre el tema del capitalismo en sí y la crisis de la pandemia dije anteriormente que estoy convencido de que la dimensión global es constitutiva del capitalismo contemporáneo no hay capitalismo sin una dimensión global y si hablo de una dimensión global no me refiero a las fantasías de un espacio global amplio donde hay libertad de mercado y democracia liberales que fueron los debates que se mantuvieron en los años 90 entre Seattle y Génova estas fantasías dejaron de existir antes de que la historia tomara otro rumbo a principios del nuevo siglo la dimensión global es un complejo de procesos globales que selectivamente conectan y desconectan una fracción del espacio global permitiendo diferentes formas de movilidad movilidad del capital de personas y la valorización y la acumulación del capitalismo como se refleja actualmente si hablo de la dimensión global me refiero a las cadenas de subrimisto globales corredores logísticos circuitos financieros rutas marítimas centro de datos cables de submarinos corredores para los trabajadores migratorios y refugiados así que si uno enfatiza esta conexión entre lo que es el colonismo contemporáneo procesos globales y la movilidad que fueron un desafío retórico por Donald Trump por ejemplo y otros vemos que después de la pandemia van a existir grandes problemas durante los primeros meses la pandemia realmente fue una crisis de movilidad los migrantes y los refugiados pagaron el precio más elevado en el contexto de esta crisis de movilidad pero incluso para el capital fue un choque un shock y se desaceleraron incluso pararon todos los procesos logísticos así que hablando de la logística y en general hablando del negocio de la movilidad esto nos da un ángulo privilegiado de la transformación del capitalismo en la crisis actual y tenemos que reconocer que la logística fue capaz de reorganizar sus circuitos y sus procesos de trabajo rápidamente en muchas partes del mundo la logística fue definida por los gobiernos como una actividad económica esencial durante la pandemia y viendo a los trabajadores de la logística como trabajadores esenciales y voy a volver nuevamente a referirme a estas definiciones más tarde pero de momento quiero recalcar que si hablo de la logística también tengo que hablar de un ámbito muy heterogéneo de la actividad económica por ejemplo los almacenes de amazon o los grandes barcos contenedores o el suministro de la última milla a nuestras casas y lo que está claro es que el capital que ha sido invertido en la logística va a crecer mucho más en los años por venir y el raciocinio logístico va a proliferar mucho más entre las economías y las sociedades distintas maneras las plataformas digitales también van a encontrarse entre los ganadores de la crisis actual se puede decir que el nombre de Jeff Bezos enseguida ahora representa la combinación perfecta entre la logística y las plataformas en términos generales las plataformas tienen ahora un efecto sobre las relaciones humanas porque permiten gestionar la crisis de la movilidad que mencioné antes esto vale para plataformas como Just Eat o Deliveroo pero también vale para plataformas como Zoom o Teams que nos ayudan a gestionar la crisis de la sociabilidad permitiendo el trabajo inteligente como lo llaman y toda una gama de actividades sociales empezando por la educación y llegando hasta el activismo social el valor en bolsa de estas plataformas se ha incrementado de manera espectacular la capitalización de Zoom por ejemplo es más elevada que la de muchos otros a lo largo del año pasado la financiación de las plataformas ha llegado a alturas desconocidas la cotización bolsa de Airbnb lo demuestra claramente el negocio de Airbnb tiene que ver con una forma específica de movibilidad que ahora se ha puesto en tela de juicio con la pandemia y por tanto cabe preguntarse por qué ha tenido tanto éxito la cotización en bolsa este éxito seguro que tiene que ver con la plataforma en sí porque tiene una nueva forma de negocio que transforma el espíritu empresarial y el trabajo en comparación con cómo se hacía antes y para mí lo más interesante es el trabajo los que estudian las plataformas plataformas digitales hacen una distinción entre el trabajo de plataformas y la plataformación del trabajo lo primero es el trabajo que se necesita para que funcionen las plataformas lo segundo es la influencia que tienen las plataformas en las industrias y en los servicios no tengo mucho tiempo para hablar largo y tendido sobre estos efectos que cambian las fronteras entre la vida y el trabajo el trabajo de las plataformas combina la gestión algo rítmica con la resurgencia de formas de trabajo arcaicas que existían en el pasado que pasa con los derechos laborales o con los beneficios sociales aquí ya no existen prácticamente y lo mismo vale para una relación de empleo tradicional la la plataforma formación del trabajo es una movilización durante las 24 horas del día de la vida de trabajo para fomentar la acumulación del capital como norma de la sociedad incontestada podría decir mucho más de las plataformas digitales y de las tensiones y los conflictos en torno a las mismas pero me he querido centrar en algunas de las tendencias que se han visto sobre todo en tiempos de pandemia me gustaría añadir que volviendo a la cuestión del nivel global estas plataformas no solamente se están extendiendo en occidente sino a nivel global y con distintas formas según el lugar en el mundo hay investigadores que estudian las plataformas hablan el mismo idioma porque se enfrentan a procesos y problemas similares en octubre del año pasado hubo un día de acción organizado por sindicalistas de América Latina y Alemania pero la naturaleza postcolonial del capital desempeña un papel muy importante aquí y también en relación con el trabajo digital existen fábricas de información donde los trabajadores trabajan día y noche bajo condiciones muy duras para que la inteligencia artificial y las plataformas puedan funcionar bien y esto equivale a las geografías coloniales del pasado y el papel de China también debería ser analizado en este contexto cabe recalcar que la transformación del equilibrio del poder económico hacia China acelerado por la pandemia es un elemento fundamental a tener en cuenta cuando hablemos del futuro del capitalismo en la competencia internacional por las vacunas también está estrechamente relacionada con esta cuestión sin embargo no puedo adentrarme más en estas cuestiones por falta de tiempo centrándome en las plataformas digitales la logística y las finanzas me gustaría hablar de algunas de las tendencias más importantes en el capitalismo que emergen de la crisis actual son muy importantes por los efectos que tienen pero la logística las finanzas y las plataformas no constituyen el capital en su totalidad el trabajo la vida de los pobres de los desposeídos de los explotados también deben ser analizados y desde esta perspectiva lo que resulta crucial es la reproducción social a menudo hay trabajo sin pago realizado por mujeres tenemos un tejido social que ha sido puesto a prueba por la pandemia y debido a la disrupción económica tenemos que analizar el temor que ha surgido y también el individualismo y al mismo tiempo dejar claro que en muchos lugares del mundo actualmente estamos observando prácticas maravillosas de solidaridad y auto organización pero tenemos que ver también que la pandemia ha acelerado y profundizado una tendencia del crecimiento de la desigualdad y de la polarización de la riqueza y esto es una característica estructural del capitalismo actual el informe publicado por Oxfam hace unas cuantas semanas describe el crecimiento de la desigualdad durante el año pasado en todo el mundo con palabras muy claras ha habido un incremento del patrimonio de los 10 billonarios que llega a tales envergaduras que su patrimonio sería suficiente para poder vacunar a la población mundial entera sin embargo el informe de Oxfam también ha demostrado que la pobreza se racifica y sexifica cada vez más y esto vale también para los trabajadores de las plataformas que están en primera línea la multiplicación del desequilibrio medioambiental y las catástrofes climáticas deben analizarse también y esto nos lleva a una imagen oscura del predicamento de la vida dentro del sistema capitalista actual seamos claros las tendencias de la logística las finanzas y las plataformas digitales que acabo de describir no contribuirán a una transformación positiva de las condiciones actuales tan duras en combinación con otras tendencias más bien ayudarán a que se desarrolle un capitalismo nuevo donde la relación entre el capital y el trabajo estará fuera de cualquier mediación política o legal incluso la relación entre las partes contractuales aquí hablo del trabajo en su amplio sentido que tiene que ver con la vida con la reproducción con la lucha es cierto igual estoy dándole demasiada importancia a este punto los derechos del trabajo que se han conseguido deben mantenerse en el futuro en todas las geografías pero estos derechos no van a poder definir la norma el estándar en las relaciones laborales al no ser que los movimientos laborales y las luchas laborales consiguen incorporar nuevas leyes nuevas normas y nuevos derechos porque estamos viendo una gran transformación una transición hacia un capitalismo absoluto que fue preparado por la larga historia de la hegemonía neoliberal y que hoy ya existe en una forma sin precedentes y las implicaciones van a ser muy dinámicas la migración por ejemplo no va a desaparecer con la pandemia y tras la pandemia sino que habrá un nuevo tipo de migración el cierre higiénico y sanitario de las fronteras ha tenido lugar durante la pandemia la movilidad forzada y este para mí es un punto importante la movilidad forzada que muchos migrantes han vivido durante la crisis y esto vale sobre todo para los trabajadores esenciales de la logística de la agricultura y de las plataformas de entrega a domicilio también es una manera distópica de gestión de la migración en base a una racionalidad de entrega y moria es un lugar o una reserva también de contratación para ello la reconstrucción del mundo se convierte en una tarea sumamente emergente en estas condiciones las luchas y los movimientos durante la pandemia nos sirven de fuente de inspiración esencial cuando nos planteamos la situación el movimiento de Black Lives Matter de los Estados Unidos las movilizaciones feministas en América Latina y en otros lugares para mencionar tan solo dos ejemplos el rechazo radical de formas específicas de violencia y dominio movilizan millones de personas las campañas medioambientales la resistencia contra megaproyectos de infraestructura y de extracción la lucha por la salud y la educación los migrantes que retan en las fronteras fortalecidas y también los trabajadores migrantes en muchos lugares del mundo también en Europa lo hacen y podría proseguir con esta lista esto esto no son referencias exhaustivas pero si demuestran que la reconstrucción del mundo en realidad ya se está haciendo y estoy convencido de que solamente las batallas y los movimientos pueden sentar las bases para dicha reconstrucción de alguna manera estamos hablando nuevamente de una revolución mencionada por Thomas Seibert en el documento producido para la conferencia pero estamos en pañales todavía sabemos que hace falta una rotura radical pero no sabemos cuál puede ser la revolución qué aspecto puede tener bajo las condiciones del capitalismo actual en un mundo que está caracterizado por la violencia la desigualdad formas extremas incluso de la violencia y el cambio climático todas las experiencias no necesariamente nos ayudan en este sentido y la alternativa entre la reforma y la revolución también la hemos dejado detrás lo que realmente es importante es una transformación radical una liberación política erradicada en una batalla contra la opresión el dominio la desposesión y la extinción el intelecto y la imaginación del mundo son necesarios para crear principios constitutivos un programa que se base en la experiencia de las batallas para poder reconstruir el mundo pero este intelecto esta imaginación y la política en general no pueden funcionar fuera de los seres humanos estos tienen que colaborar en base a su pasión a sus convicciones esto es lo que caracteriza los movimientos más potentes de nuestros tiempos y esta fusión caracteriza la composición de la cooperación heterogénea que se explota y que por tanto se encuentra en el fondo de esta cuestión esta cooperación social que lógicamente se presenta de formas distintas en lugares distintos del mundo realmente es el campo de batalla para la reconstrucción del mundo investigar este campo de batalla las luchas las coaliciones creando la mediación política necesaria para poder consolidar los resultados de la potencia transformadora para mí es una buena manera de definir bien la tarea principal de la revolución que tenemos que acometer hoy muchísimas gracias por su atención que se no 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 no